Es imposible pasar desapercibido con el Kia i9. Parece un coche sacado directamente del futuro. Me mola mucho el atrevimiento de su diseño y la tecnología tan avanzada que incorpora. Con tanta presión ecológica y tanta bajada de emisiones, muchos fans de la conducción deportiva cada vez temen más no encontrar un coche acorde con sus aspiraciones. El modelo que probamos a continuación pretende acabar con eso. Ya lo decía Tyler Durden en el Club de la Lucha. La publicidad nos hace desear coches y ropa. Crecimos creyendo que algún día seríamos dioses del cine, millonarios o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Poco a poco lo comprendemos y eso nos hace estar muy, muy cabreados. Tienes familia o necesitas algo de espacio. Vas a tener que ir a trabajar en tu modesto compacto. Eso si te dejan las emisiones contaminantes. Y ni de coña vas a conducir un deportivo. O quizás sí. Puede que ese dilema entre lo racional y lo pasional tenga solución. Eso es lo que nos propone este Cupra León VZ Cup e-Hybrid con tecnología híbrida enchufable. Un coche con personalidad deportiva para el día a día y con la etiqueta cero de la DGT para entrar en las zonas con restricciones medioambientales. 4,3 metros de deportividad con faros Matrix LED, llantas de 19 pulgadas, faltones en aluminio, este alerón trasero, el difusor y también esta tira de luz que llaman costa a costa por su longitud. Y con un hueco en el maletero de 270 litros. La versión familiar, el ST, llega a los 470. Pero no es solo un envoltorio bonito. Aquí en el interior hay cosas muy interesantes como estos asientos deportivos Cup Bucket que te proporcionan una posición de conducción más baja y a la hora de ir en marcha te dan una sensación de conducción más segura. Y además en el volante deportivo tienes estos botones satélite para moverte más rápido por los menús. Todo muy racing, para que ir a trabajar, a la compra o al circuito en un momento dado parezca otra cosa. Y con una inspiración en el mundo de la competición y en los modelos de carreras, León Cup Racer. Su motor híbrido enchufable tiene ADN de competición. Hay dos versiones, una de 204 caballos y otra de 245 que es la que conducimos hoy. Lleva dos motores, uno de gasolina de 150 caballos y otro eléctrico de 115. Y si te pones a sumar, los dos dan 265. Y te preguntarás por qué hemos dicho que tiene 245 caballos. Pues muy fácil. Los dos motores trabajan de forma conjunta, pero no rinden su máxima potencia al mismo tiempo. Su chasis reduce la altura libre al suelo en 25 milímetros. Esto se traduce en un centro de gravedad más bajo. Un aumento de la plomo en curva y beneficio aerodinámico. También reacciona a las irregularidades en la carretera con el sistema de control dinámico de chasis, que realiza modificaciones en la firmeza de los amortiguadores en cuestión de milisegundos. Además, se puede regular el carácter del coche con los modos de conducción, confort, sport, cupra e individual. Con este último se pueden modificar los reglajes de la suspensión, que esto no te va a dar los 15 minutos de fama que decía Andy Warhol, pero sí que te da opción de 15 ajustes diferentes, que no está nada mal. Si hablamos de la caja de cambios, también lo hacemos de tecnología de carreras. Es una DSG de doble embrague con tecnología Shift by Wire, que realiza una conexión electrónica entre la caja de cambios, la palanca selectora y las levas del volante, dando a los cambios un tacto deportivo y muy rápido. Acelera de 0 a 100 en 6,7 segundos. Vale, no es un Fórmula 1, pero hay que tener en cuenta que pesa 1.600 kilos. Y para frenar toda esa masa de peso, tienes unas pinzas firmadas por Brembo de cuatro pistones y muerden un disco que es más grande de lo habitual. Y esto te da una frenada mucho más precisa y evita la fatiga de los frenos. Hay que decir que en cuanto al tacto del freno en otros coches híbridos, al principio del recorrido del pedal no lo sientes demasiado. Y con este tienes sensibilidad desde el principio. El cuadro de instrumentos ofrece diseños modo competición, con las revoluciones, la temperatura del aceite o las fuerzas G. Ese peso que soportan los pilotos de carreras en el cuello, como vemos en estas imágenes. Y que por suerte, conduciendo en carretera, casi no percibes. Esta pelotita que las indica solo llega a 0,4 en la prueba de hoy. Hablando de otras cosas, el Cupra León VZ Cup tiene conectividad con los smartphones gracias al sistema Full Link. Tecnología para la comodidad y la seguridad. También dispone de sistemas de ayuda a la conducción, que te facilitan mucho la vida al volante. Es muy tecnológico y muy intuitivo. Tienes todo muy a mano con los botones satélite del volante y con la pantalla de infoentretenimiento. Pero sí que se echa de menos algún botón físico para los que somos un poco más analógicos, para regular, por ejemplo, la climatización. Algo que está muy bien es que puedes autogestionar la energía de la batería. Puedes ir en modo completamente eléctrico, en modo híbrido o en modo híbrido bajo demanda. Eso quiere decir que puedes seleccionar la cantidad de energía que quieres que se acumule en la batería para después utilizarla cuando más lo necesites. En ese modo eléctrico o en el modo híbrido, puedes disfrutar todos los días de las cualidades deportivas de este Cupra León. Y así ir siempre en el club de los que buscan que el viaje sea emocionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!